Pues Freeway ya tiene como 12, 13 años por ahí. ¿Se podría decir que gracias a ellos, o bueno, una de las cosas que te incitaron a estudiar música fue esa banda? Sí, 100%. Freeway... Freeway es una etapa de la vida muy bonita que sin ellos probablemente ni siquiera hubiera estudiado nada. ¿Nada? Fui un nini, güey. Todo mi periodo Freeway fui un nini. O sea, todo el inicio del periodo Freeway. No estaba en la prepa, no estaba en nada. Y duré como cuatro años sin estar en la prepa. Ok. Entonces ya cuando empecé a ver que ellos ya estaban en las carreras. Y luego que se empezó a graduar la primera. Y luego que se empezó a graduar el segundo. Y luego el tercero. Y ya los tres güeyes con carreras. Y yo así como... Ya fue como nada, así ya. Metí toda la escuela, güey. ¿Y no te decían a tu familia? ¿O cómo era la situación? Sí, sí, pero... O veían que sí tenías futuro en la banda o algo así. No sé. No sé si me hace extraño, güey. Mi jefa siempre fue como... Pues si es lo que quieres, está bien. Y así fue. Y ya cuando quise estudiar ya fue... Ahora si quieres, ándale pues. Te dejó esta parte en la madre hasta que te dieras cuenta. Entré a la carrera a los 22 años. ¿Y cómo te ves en perspectiva? O sea, ¿crees que hubieras cambiado algo de esa fórmula? ¿O llegó el momento necesario? Llegó el momento necesario. Probablemente me hubiera graduado y no hubiera tenido trabajo cuando me graduara. Y aquí me gradué y luego tengo mi jale. ¿Y hubieras tenido que abandonar la banda o no comprometía tanto tu vida? No, no la comprometía tanto. O sea, en ese entonces no era más tu chamba proponer ya que no tenías como que... Pues bueno, ¿la necesidad del estudio? ¿La necesidad del hábito del estudio? La necesidad siempre va a existir. Esto se lo digo a los chavos. ¿No te creas? Este. La necesidad siempre existió, pero simplemente no... Cuando me nacía no quería estudiar. Este. Pero porque yo veía a mis amigos que se graduaron fue... Ah, huevo. Tengo que hacer eso. Yo también quiero ese papel. ¿Y te fuiste por música porque dijiste... Si ya lo he hecho toda mi vida. Básicamente. ¿Por qué no hacerlo así? Básicamente en ese tiempo decían no sé hacer otra cosa. Pero la neta, no me veo haciendo otra cosa. Como psicólogo sería muy malo porque tengo déficit de atención. Entonces llegaría un paciente y sería como... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál era tu caso? A ver, cuéntame. Déjame, busco mis notas. No la armaría en eso. ¿Y si te gustó la institucionalización de la música? O sea, como que verla más técnica que almística. Cuando entras a una edad avanzada, porque yo entré ya a los 22 años, ya teniendo de alguna manera tus nociones de todo lo que has tocado, ya no es como que... De que no es empírico todo. No es tan fácil que te cambien el chip o que te vengan a querer contar algo de... No, eso está mal. ¿Por qué está mal? O sea, ya cuestionas. En cambio, si entras a estudiar una carrera a los 18 años, perdón, pero a los 18 años es muy fácil que te digan algo y... Y tú lo asumas. Tú lo asumas o lo creas como un absolutismo. Y en la música existen los maestros que todo te lo dictan como un absolutismo. Y es de... Güey, o sea, estás dando clases en la UACJ. O sea, no... Como lo que hablábamos de satanizar la música popular. O sea, no has hecho nada más que eso. O sea, ¿cómo me vienes a decir que eso está mal si ni siquiera lo has experimentado? Y a un chavito de 18 años, no a todos, pero le dices eso. Cuando todavía vive con sus papás y todas sus frustraciones y todo. No, mami, no puedo, no la puedo cagar. La estoy cagando aquí. Ay, estoy mezclando quintas. Ay, estoy... Y le rompen la cabeza metiéndole reglas. En cambio, ya más grande es como... A ver, ¿por qué me dijo esto? Internet, vamos a buscar. Ah, ok, aquí dice que eso que me está diciendo sí es cierto. Pero acá dice que no es cierto. Entonces, ya te entra el rollo de investigación, pero por iniciativa propia. Ok, pero no lo... O sea, no lo externabas. Solo lo confirmabas en tu... Cuando recién entré, sí. Ok. Cuando recién entré, sí, porque soy un problema. Siempre he sido un niño un problema. Entonces, era de... A ver, maestro, yo leí en tal artículo esto. ¿Pero con qué te acuerdas que fue lo primero que te hizo un choque? Con que yo había estudiado en una escuela como de música de jazz. Que es el SEMA. Ahí estudié armonía. Y ahí el maestro sí era muy de mover las quintas de manera paralela, ¿no? Entonces, yo traía eso así de... No, sí se puede. Y luego, pues, en la música clásica no se puede. Entonces, era... Era un pleito. Contradictorio. Y yo ponerme a investigar para defender mi punto. Pero al final yo solito me llegué y me di de topes en la pared. Porque, pues, estaba estudiando música clásica. Y en la música clásica no se debe de hacer. Sí se puede. Ok. Pero no se debe de hacer. Y en el jazz, pues, les vale madre. O sea, el jazz rompe las reglas y date la madre solo. Pero resuélvelo. ¡Gracias! ¡Gracias!